¡Para qué mierda he estudiado! ¡Para qué mierda he estudiado carajo! ¡Para qué no le sigan esos mierdas! A-A-A-A-A Senati, ese instituto enfocado a formar profesionales técnicos empresarios y líderes del país, esa casa de estudios donde uno de cada cien alumnos son mujeres, esa institución donde vas para mecánico y terminas lijando, ese recinto de estudios del cual se dice que los estudiantes laboran de cobradores en sus ratos libres y al igual que muchos casos más es menester dedicarle su propio video así que mis cibernautas favoritos los invito a ponerse cómodos, porque esto es, el iceberg de Senati. Nivel 1. Examen de admisión de 20 preguntas. Se comenta que el examen que toman los postulantes de Senati, futuros emprendedores y líderes, no constan de simplemente 100 preguntas, sino, de ni más ni menos que 20, mucho menos de lo que las universidades e institutos en general suelen implantar. Sin embargo aún así hay gente que falla y no obtiene el puntaje suficiente para poder ingresar. Pero de algo que se tienen que enterar, es que hasta hace un tiempo el examen de admisión de Senati, constaba de 100 preguntas, es más hasta existieron revendedores de exámenes, resueltos en las entradas del mismo Senati, pero por alguna razón el instituto ahora ha decidido instaurar esta nueva modalidad, con sólo ahora 20 cuestiones, y por añadidura, más fáciles que la tabla del 1. Antes de que termines ya estás trabajando. Este es un hecho que inexorablemente depende de cada estudiante, ya que muchos ateorizan la cuestión de que Senati no te asegura una vida laboral digna cuando recién egresas, sin embargo ya hacen quienes discrepan esta afirmación, asegurando que cuando aún eres un estudiante, ya tienes trabajo, así sea de practicante, y con un sueldo para nada minúsculo. Pero bueno todo depende de que tantos contactos tengas, o si les caes bien a los profesores e instructores que imparten las clases, ya que estos verán tu potencial y te darán empleo. Es más hasta se cree que 9 de cada 10 egresados de Senati, ya salen con trabajo. Caso contrario sucede con las universidades en nuestro cerrú, donde la gran mayoría que egresa no tiene trabajo. No basta más de dos años para que formen sus empresas. Al igual que el caso anterior, como lo di a entender gran parte de los buahuitas estudiantes con aquel uniforme inherente del instituto en mención, ya salen trabajando, hasta incluso antes de que terminen la carrera, y por lo tanto no basta más de dos años para que formen sus empresas gracias a la adecuada formación que han tenido, a los conocimientos y experiencias que han obtenido de forma inmediata. Y esto se puede observar sobre todo con los que llevan a cabo la carrera de mecánica automotriz, es por eso que en cada esquina de tu barrio puedes ver una mecánica donde reparan motos o hasta carros cuyos dueños fueron ex estudiantes de Senati. Sus baños son del primer mundo. Se dice que los servicios higiénicos de este centro de estudios no son más del montón, sino lugares que ni las mismas universidades particulares cuentan, ya que aparentemente son del primer mundo, y los mismos estudiantes de Senati darán fe de esta cuestión, el lujo de sus baños no lo tiene otra universidad en nuestro cerrú según cuentan, el acabado preciso y pulcro, el diseño minimalista, los colores extensos, y la limpieza hacen que sus baños se conviertan en el aposento ideal de las necesidades de todos los senatinos XD. Nivel 2 Cobradores de combi Este es un sobrenombre con el que se les etiqueta a todos los estudiantes de Senati desde tiempos remotos, y la razón es más que evidente, ya que el uniforme representativo que usan, es idéntico a los de los cobradores de bus o combi, su pantalón negro o azul noche, con aquella camisa celeste, y zapatos negros son dignos de confundirlos con cobradores del chino. Sin embargo, muchos estudiantes se sienten ofendidos por ser llamados de tal manera, pero otros lo toman con humor como tiene que ser. Y debido a esto, muchos de los estudiantes que solo buscan cultivarse de sabiduría sin culpa de que los confundan con cobradores, están solicitando a Senati cambiar el uniforme de una vez por todas. Es un centro de estudios infravalorado. Dentro del Perú abunda un ingente compendio de institutos entre públicos y privados cuyo fin es impartir clases de la mejor manera a los estudiantes que por razones de la vida, no pueden costear o ingresar a una universidad. Pero bueno a lo que íbamos se comenta que dentro de estos institutos, el que se considera el más infravalorado es justamente Senati, el cual es el centro de estudios injustamente calificado como más del montón, más allá de que sea el centro de memes y críticas por su uniforme particular. Además independientemente de que sea el instituto más reconocido de nuestro Cerú, Senati para muchos, es el centro de estudios número uno en el país por la clase de carreras que ofrece, y que cuentan con gran demanda laboral, es por eso que como lo di a entender en un caso anterior, gran parte de los regresados de Senati ya salen con chamba y no tardan mucho para tener sus propias empresas, y ya por ahí entra en competencia TechSoup, y si lo hasta y dat, pero no me gustaría mencionar a terceros. Puras chicas en administración. Un hecho habitual dentro de casi todas las sedes de Senati, es observar a puras buahuitas femeninas en la carrera de administración. Y muy difícilmente verás a algún hombre, y para más Inri se comenta que dichas féminas son 100% positivas y aquellos estudiante varones que se sienten solos, acuden a sus salones para ver a las usodichas, a ver si alguna de ellas les parabola. Hay una flaca por cada 100 hombres en mecánica. Así como el caso anterior, pero en esta ocasión es a la inversa, ya que es prácticamente casi imposible observar a alguna mujer en la carrera de mecánica, puesto que por lo general todos son hombres, y si las llega a haber, sería uno de cada 100 hombres, y esta por increíble que suene, terminaría siendo como la jefa de todos. Baile de breakdance termina mal. Hace un tiempo, surgió un video sencillamente épico y que se viralizó en toda la internet. El mismo trata sobre un estudiante de Senati que quiso lanzarse los reales pasos prohibidos acompañado de un breakdance fuera de este mundo. Sin embargo para desgracia del buahuita, aquel baile, terminó fatal ya que acaeció un evento sensible no apto para todos, así que recomiendo discreción. Y desde entonces se convirtió en centro de burlas de todo su salón y senati entero. Nivel 3. Sacas puros 20 hasta tercer ciclo. Los estudiantes del senati suelen entrar con las expectativas muy altas, y con todas las ganas inherentes de aprender algo nuevo, pero por otro lado también existen senatinos que solo acuden a clases a calentar la carpeta, sin embargo, aún así terminan sacando puros 20 en todas las clases, no obstante amigos, la felicidad solo les dura hasta el tercer ciclo, ya que según cuentan, a partir del cuarto los temas se ponen más jodidos y ya comienzan a tener notas más bajas, empezando el verdadero terror. Solo estudian en senati los pirañitas de coles. Senati es un centro de estudios muy vituperado por cierta gente por diversas razones, por lo que un pormenor del cual no es ajeno es que se narra que los estudiantes del senati han sido por lo general los pirañitas de colegios estatales, los bandidos y los más forajidos de sus escuelas, o al menos gran parte de estos supuestamente lo son, y antes de que me tiren hate porque seguramente a algunos se les habrá alterado sus tetitas, esta afirmación no la digo yo, sino los mismos estudiantes del centro de estudios en cuestión. Todas las tareas, exámenes y trabajos resueltos están en internet. Un datazo para todos mis adoquines que quieran estudiar en senati, es que las tareas, exámenes y trabajos de todos los años que llevarás en tu carrera, los puedes encontrar totalmente resueltos, en el ciberespacio. Sin embargo, debes averiguar donde podrás ubicar dichos recursos en la internet por tu propia cuenta, ya que no son para nada fáciles de conseguir. Te hacen pagar el último mes completo siendo solo 4 días de clases. La mensualidad en senati en promedio es de 300 y 600 soles dependiendo de la sede, y esta es abonada por cada estudiante durante todos los años que dure la carrera, pero algo que no se han percatado muchos es que el último mes llevas solamente 4 días de clases, sin embargo, igual tienes que pagar los 300 o 600 soles, solo por esos 4 días, algo con el que muchos senatinos están disconformes, pero no pueden hacer nada, ni reclamar ya que senati puede tomar represalias contra estos. Nivel 4. Alto por ciento de probabilidad de que te estanques. Lastimosamente una de las desventajas que un estudiante de senati puede tener es que no podrán hacer línea de carrera, ya que un instituto no es como una universidad que si te permite formarte profesionalmente y obtener títulos de peso, tristemente los senatinos no tendrán esa posibilidad, y solamente pasarán a ganar de entre 1200 a 2000 en promedio cuando egresen, pero no podrán ir a más allá y no tendrán posibilidad de subir de puestos. Y quizás esta sea la razón de por qué muchos senatinos al poco tiempo optan por formar sus propias empresas, para lograr ganar más. Los profesores se echan flores entre sí. Se narra que los maestros de senati, que por cierto no son maestros sino instructores, tienen la tendencia de lanzarse aprobaciones mutuas entre sí y comentarios hablando bien de sí mismos, en otros términos, se lanzan flores entre sí. Los mismos alumnos tienen que soportar oírlos hablar de sus personas, de sus vidas, de sus ideologías de su formación laboral y profesional, que si tienen maestrías o doctorados, que tener contactos con los altos mandos aumenta sus prestigios, y que son los mejores maestros que otro instituto no podrá tener. Todo esto tanto para que los pobres estudiantes salgan en nada, si tan buenos son, y tanto reconocimiento merecen tener, y si es cierto lo que dicen ser, que lo demuestren en la cancha, ya que al parecer los alumnos desaprueban sus declaraciones fanfarronas porque dicen que estos profesores son más del montón, bueno al menos una cierta parte de estos, y no son la gran cosa como para estar echándose flores. Al final de todo gran parte de los alumnos ya no cuentan con el apoyo de los profesores, ellos mismos tienen que buscárselas. Estudiante pasa a vida mejor durante prácticas. Se comenta que hace un tiempo, mientras se realizaban prácticas dentro del instituto en mención, acaeció un trágico desenlace. Desconozco exactamente en qué carrera habrá sucedido, pero según testimonios un pobre estudiante, pasó a vida mejor durante las prácticas que realizaba. Para ser más específicos, hizo la electrocutación frente a todos sus compañeros y presentes quienes veían el suceso estupefactos pipipi. Reciben hate por parte de gente de la Uni y San Marcos. Senati es un instituto catalogado por una parte como el mejor en ciertos aspectos, mientras que por otra instancia, como el peor, sobre todo por gente proveniente de otros centros de estudios más que todo universitarios, y si damos ejemplos claros, entre ellos están los alumnos de la Uni y la San Marcos. Pero para que entiendan de lo que estoy hablando, aquí les pongo en contexto. Pues básicamente ambas universidades guardan cierto resentimiento con Senati por alguna extraña razón, es por eso que los estudiantes, y no solo ellos sino también hasta los mismos maestros de estas universidades, se burlan y lanzan vituperios contra el centro de estudios de los humildes cobradores de bus, por algún motivo aparente, pero bueno fuera de bromas no se sabe la razón exacta de aquel resquemor que guarda la Uni y San Marcos, e incluso otras universidades contra Senati. ¿Será porque tienen menos probabilidad de salir con chamba que Senati? Y bien mis cibernautas predilectos y amantes de los icebergs peruanos, así hemos llegado al final del video de esta ocasión y como siempre si tienen algún dato extra que quisieran compartir al respecto, lo pueden llevar a cabo en la caja de comentarios. Y por favor no olviden darle like al video, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, yo soy su amigo Mr. Sander, y nos vemos, en un próximo video.